Continuamos con más en la revista y hay temas que preocupan mucho a la ciudadanía, por ejemplo la selección boliviana que se va a enfrentar a la selección paraguay el día de hoy y nosotros hemos podido tener un contacto especial el día de hoy con uno de los jugadores. El Chuma 1 está en el living de la ciudad de La Paz, vamos a ver si podemos hacer un contacto ya que hay un poco de delay. Chumita, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Yo digo, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto saludarte. Estoy aquí esperando a la hora del partido ya pues con los compañeros concentrados, así como diríamos un caldito de comida bien concentrado. Eso es tan chistoso. Ok, Chumita, bueno. Sí, pues, estoy aquí para responder lo que vos quieras, digamos. Claro, perfecto. Correcto, Chumita. Estamos acá. Sí, más que nada, esperan. Sí, sí, pero el... Ok, lo que queremos saber es, bueno, hay muchas dudas, la gente está frustrada con nuestro fútbol, ¿qué pasa con la selección? Bueno, entonces, más que nada de ida a la Pérez, vamos a estar concentrados. No estoy sabiendo comprender, quizás, no sé. Chumita, yo le... Sí. Mamá, ¿de quién? Claro. De nuevo el cepité. Correcto. Chumita, le voy a pedir un favor, escúcheme, le voy a pedir un favor, tenemos problemas con el delay. Entonces, le voy a pedir que cuando yo termine de hablar, este, usted pueda contar hasta cinco para poder responder. Ah, ya, entendemos, sí, Rony, pero, este, ¿podría contar hasta cuatro nomás? Otra cinco, no, Daya, con los que la Venezuela nos ha dado cinco. Mala experiencia tenemos sabiendo ser. El lampe ya ha sallado, está ya. Claro que si no hay problema, entonces cuente hasta cuatro, Chumita, así nos organizamos. Chumita, por ejemplo, está convocado, va a ir al partido ahora ante Paraguay, usted... Un, dos, tres, cuatro, estamos concentrados ya, esperando más que nada, un poco vagoneados, porque sabemos la lesión que ha tenido el Pablo Escobar, pues, ¿no?, diciendo, entonces, estamos viendo si le dan el alta, si al final se hace operar la nariz, no sabemos, ¿no?, porque hemos sabido de que el Paulito Escobar anda con problemas, está con problemas en los riñones, pero creo que realmente le ha hecho la piedra a la selección. Perfecto, querido Chumita. ¿Usted cómo está? ¿Ha podido hablar con el técnico? ¿Por qué no se lo convocó en el anterior partido? ¿Cómo está Chuma 1 para poder, este, bueno, tratar de salvar el honor de la selección, si así valiera el término, Chumita? Gracias, Toto. Sí, obviamente, me parece, para ti la pregunta, es que es muy largo, no te has hecho comprender. Claro que sí, le decía, querido Chumita, ¿cómo está usted futbolísticamente hablando? ¿Cómo se siente Chumacero? ¿Cómo se siente Chuma 1, perdón, para poder afrontar el partido ante Paraguay y dar un resultado alentador para que el público boliviano que está a la expectativa, o por lo menos tiene la esperanza ya por los suelos, pero todavía se pueda salir con paso de parada, si así sirve ante una selección paraguaya que los está esperando para... para vapulear, ¿no? Puta, me decías más cortito, o sea, no, no, hasta yo, no te escucho, yo, o sea, no tengo ese tono, entonces estoy adivinando qué es, haz más corto. Perfecto. Muy bien, vamos a tomar el contacto con Chuma 1 a la ciudad de La Paz. Chumita, le decía, ¿cómo van a enfrentar hoy a la selección paraguaya? Bueno, vamos... Bueno, tenemos problemas de señal. Mientras recuperamos el satélite, vamos a volver más adelante con Chuma 1. Este cagorne, este cagorne. Continuamos con más en la revista.